bueno muchachos muchachos antes en que nos fuimos nos fuimos primera llamada primera llamada para la trilla la trillita de hoy hoy es sábado sábado 10 y algo creo que 16 o 17 whatever este nada montes en no se me empujen por favor don puche no se empujen que nos fuimos vamos a dar una vuelta por los campos de mi pueblo querido juega voy para mayagüe mi gente pero solamente esta vuelta así que es corta como de 20 minutos más o menos más o menos chispitito más puede ser también es que hoy está como pueden ver el día está lloviendo y aunque no ha llovido tanto porque ya pueden ver las orillas no hay agua esté fluyendo como que como que llovió gran cosa pero en la lluvia está que en este caso no es molestosa verdad porque hay lluvias molestosas pero nosotros estamos pasando por una sequía por lo que en estos momentos todo el mundo quiere que llueva aunque se le hago en la las bodas a la gente pero pues este la lluvia es más importante dependiendo quien sea que se va a casar verdad porque no soy yo y pues nada este acompáñenme en la trilla de hoy no se empujen por favor estamos transitando ahora mismo por la carretera 4 17 4 17 del barrio malpaso 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 de aguada puerto rico y vamos a dar la huerta para salir allá cerca de cerca de añasco vamos a salir cogiendo por todo esto la por todos estos campos cercanos para que hay un maratón o el 7 de mayo ok el maratón san jose el 7 de mayo aquí en el barrio el barrio malpaso sector sabana de aguada juega bien como pueden ver pues lloviendo pero no es acántaros está mojando la carretera y ese tipo de verdad de de cosas para acá está lloviendo un poquito más pero para allá para el pueblo donde yo vengo no sé no se podía decir que estaba lloviendo sino aguajereando déjame estacionarme aquí un momento bueno seguimos estuve ahí un momentito pero vamos a seguir porque me coge la noche y tengo que ir a mayagüe a dar una vuelta por home depot sam's club eh bonanza a comer algo así que acompáñame porque puede suceder acompáñame que me quieres otra vez pon tu mano sobre mi mano juega billar chuvito no cante que llueve música mister no y bueno y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Báilalo. 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 informar verdad que no se trata de de nada para perjudicar a nada sino que esta diversión más bien y le pregunté si vendía el terrenito me dijo que no así que chuvito otra vez frío con los suaves llegué aquí a la capilla de cerro gordo aquí esta casa de la esquina vivió don manolo manolo chapar manolo morales el papá de un montón incluyendo a al que fue suegro mío don damaso damaso morales y aquí está la capilla de cerro gordo mira mira ahí es guaguita hoy sí que me la vas a encargo esta lluvia vamos a tirar una foto a esto aquí por si acaso la puedo utilizar utilizarla esa ese terreno de esa capilla la donó ese señor don manolo don manolo morales era bien era un señor bien 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 católico y era amigo de mi papá en los tiempos aquellos de los años cuarenta este bueno voy a leer aquí una poesía de don salvador rubén diodonet el surtán el surtán mayagüeseno sultán rubén juega billar bueno este él le dedica esto a creo que a daniel santo ya saben quién era daniel santo poeta y cantante puertorriqueño la poesía se titula mira mira se titula mira daniel y dice como sigue mira daniel si mi pobre patria no tiene bandera es porque hay miedo en nuestro bohío y porque el pueblo se muere de frío de pensar que vacía quedará su nevera la patria es el espejo del arma marchita con llanto quiere vencer pero nuestro pueblo no quiere vencer prefiere prefiere vivir en su santa karma mira daniel si mi pobre patria no tiene bandera es porque el pueblo se encuentra dormido vive la ignorancia mi querido amigo sus ojos están llenos de mucha ceguera mira daniel si mi pobre patria no tiene bandera si tu oído llega un triste lamento es porque mi pueblo se encuentra ya muerto y las verdades que nos contó la abuela juega billar de don salvador rubén diodonet el surtan mayagüezano poeta puertorriqueño y esto lo escribió en el mil novecientos setenta y seis allá en jackson high donde todavía reside mi amigo el surtan de mayagüez juega billar el surtan mayagüezano bueno mi gente vamos a seguir que ya me toco la noche juega billar quiero saludar ah newton y carmen de boston massachusetts eh alexander chuco allá en orlando juan y lourdes de perth zamboy juega billar aida ruiz isabel rodríguez júnior pantoja jose pere de filadelfia marisol berrio allá en mi en mi ciudad querida chicago illinois allá en la division y california cerquita al humboldt park eh carlis mojica y jose pere en filadelfia calmen torre de wilmington delowere jefferson encarnación mirna y manuel vasque allá en north carolina gaby padilla maria ribera y éstor natter pedro arroyo gladys fontanet josefa perez carlos mojica joe torres de brooklyn el poeta evelyn cedeño de hartford eh don constantino love constantino love allá allá se encuentra ahora mismo en en daytona daytona beach la florida allá en la costa del del atlántico hay una sombrita ahí que me está dañando el video un poco con el dash verdad no tengo manera ahora de ponerme a bregar con eso este si a a lucy y a miguel allá en cabo rojo puerto rico quiero saludar también a papo allá y a y a su esposa marta marta de kirise juega billar este y a papo en dover new jersey dover new jersey por aquí y vive la familia del señor alcalde de aguada ahora mismo no sé porque realmente pero le envío un saludo a sus papás que ven mis videos también así que los papás del alcalde eh 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 que hasta hasta parientes somos verdad por parte de un tío político mío así que saludos para él su papá de aquí de cerro gordo de aguada eh deja ver quién más que no se me quede este es el sector félix por aquí tengo unos primos también una prima hermana y sus hijos son de aquí de esta parte de cerro gordo no sé exactamente el lugar verdad pero sí sé que que viven por esta área ya pues mi gente ya pronto eh termino el video verdad al finalizar la carretera para cogerle entonces la carretera número 2 por aquí hay un un lugar que hay una ceiba bien 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 bonita una vez la la pude la pude este grabar hace hace un tiempo atrás y aquí pues para Hollywood mi gente la gente que está allá atrás cuando salgamos ahora por favor no se empujen no se me empujen eh saludos a a Nelly y a Papo allá en New Jersey también quiero saludar que no se me olvide a Melvin Hidalgo de Moca hace tiempo no lo saludo a Melvin también a Melvin y a su familia y y déjame ver quién más ah ok agrocentro López allá en cuatro cuatro esquinas en el barrio eh barrio cruces sector cuatro esquinas entre Aguada y Aguada y Rincón así que saludos para él también ok ok ya estamos terminando el videíto mi gente así que se me cuidan los quiero démele el like por favor mire con el dedito para arriba mire para arriba para abajo es por el otro lado bueno juega villar chuvito lo suave I love you te quiero saludar también a la familia Felicianos de aquí de entre Laguna y Naranjo así que eh eh Emso su hermano eh Carlito y y toda esa familia que también somos parientes eh el creo que el mayor Gonzalo Gonzalo sí y toda la familia Valle de aquí de Naranjo que es pues Saloma para ahí para arriba les quiero enviar un un gran saludo a todos los valles del barrio Naranjo de Aguada los valles de Laguna los valles de Atalaya los valles de de aquí mismo de Cerro Gordo y los valles de de aquí cerquita de Ñasco todos somos familia todos así que no 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 nieguen la familia Valle juega villar I love you bueno mi gente hasta aquí nos trajo el río como siempre este es su amigo Jesús Chubito Valle el nene de Don Neve Doña Tomasa del barrio Naranjo de Aguada Puerto Rico los quiero se me cuidan con el dedito para arriba no para abajo para abajo es otro lado hasta aquí nos trajo el río mi gente sigue lloviendo como dice la canción sigue lloviendo sigue lloviendo el corazón ya